Recién charlábamos con Juan Bernaus sobre qué importancia tienen estas elecciones que algunos consideran una simple encuesta electoral en todo el país, pero, sin embargo, hay dos datos que me parecen importantes lo que tiene que ver con el resultado de las PASO. Cómo van a impactar en la política y cómo van a impactar en la economía. De eso vamos a hablar en primer término con Gisela Beritier, que es economista, una conocida de esta casa, así que muchas gracias, Gisela, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Y con Nicolás Alfonso, que es, además, director ejecutivo del Instituto de Finanzas de Córdoba. Muchísimas gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Gisela, cuando esta noche, tipo medianoche o una, ya esté una tendencia definitiva, ¿ese resultado puede influir en las decisiones económicas que se tomen mañana, por ejemplo? Sí, definitivamente, definitivamente. Hay varios factores económicos que están justamente atados dependiendo de cuál sea el resultado electoral de hoy. Te voy a dar un dato, por ejemplo. Sí. La renegociación, la renovación de las LETES, por ejemplo, LECAPS, LELINX y todos los títulos que se hicieron con el Fondo Monetario Internacional, en los cuales, en su programa de financiamiento, de firma, pensaban o estimaban un refinanciamiento de un 50%. Si los resultados no son acordes a lo que espera el mercado, probablemente toda esta refinanciación de deuda implique tener que usar más dólares del Fondo Monetario Internacional, ya que los inversores probablemente no hagan la renovación que pensaban de los vencimientos que hay ahora entre septiembre y octubre. El estudio Broda estimó que el vencimiento es aproximadamente 12.000 millones de dólares, lo cual es un número importante para observar y tener en cuenta. Es decir, que estas obligaciones de las letras del Tesoro, LETES que decías vos, las LECAP, etc., que están colocadas en pesos y dólares. Y dólares, correcto, si los analistas del mercado entienden que es resultado desfavorable para el gobierno, podrían llevar esas posiciones a dólares con esa magnitud que vos estás señalando. Exactamente, cambiar su cartera de portafolio y por lo tanto implique un esfuerzo adicional de dólares del Fondo Monetario Internacional para atender estas necesidades. Así es. Gonzalo, vos también entreves que un resultado desfavorable para el gobierno puede generar esta semana mucha intranquilidad sobre el dólar o viceversa. ¿Un buen resultado para el gobierno, más tranquilidad para el dólar y las acciones? Sí, sin duda, porque si bien el problema es el mismo para quien gane, hay cosas que se han hecho, pero hay que faltan un montón de cosas para hacer. La forma, por lo menos como han planteado que lo iban a resolver, es diametralmente opuesta. Entonces, como dice Gisela, si la fórmula de Fernández-Fernández tiene más posibilidades de ser electa presidente, ya plantearon que van a reducir o no pagar la LELIC, cosa que es inviable que lo canjeen por un bono o algo, porque los bancos tienen todos sus plazos fijos colocados en ese instrumento, por lo cual se genera una corrida bancaria, olvídate que se lo hagan, pero sí pueden poner la tasa a la mitad, el banco no renueva, vuelven los pesos a la calle porque vuelven a través del plazo fijo y se van automáticamente al dólar. Y ante una pregunta que le hicieron a Kicillof, habló de un cepo mejorado, vaya a saber uno de qué se trata, mejorado. De ser un cepo cambiario como el que hubo, digamos, durante la teoría de administración, mejorado. Mejorado, vaya a saber uno de qué se trata, pero bueno, ya sabemos que cuando te imposibilitan algún activo, comprar algún activo, la gente más lo quiere, por supuesto, saben que generaría una corrida cambiaria. Es decir que, como charlábamos con Juan, esto no es necesariamente una encuesta solamente, las PASO, que va a tener influencia de una u otra forma sobre, por ejemplo, los mercados y eso que luego se traduce en la vida cotidiana, ¿no? Sí, sin duda. Claramente, sin duda. De todos modos, el riesgo país estaba alto y va a seguir estando alto, independientemente de quién quede o quién sea presidente en las elecciones, digamos. Despejada la incertidumbre electoral, si se quiere, o sea, estimo que el riesgo país seguiría por arriba de los 500 puntos, que eso lleva tiempo bajarlo. Y por lo tanto, lo que se pregunta es qué va a pasar con las necesidades de financiamiento futura. Creo que, o no he escuchado en ninguna de las propuestas económicas, plantear qué va a pasar con el tema de la deuda, qué va a pasar con el tema de los precios, y qué va a pasar con el tema de las tasas y también del dólar, si se quiere. Entonces, estas definiciones son importantes, sobre todo para poder llevar tranquilidad a la luz, digamos, de todo lo que puede llegar a suceder dependiendo del resultado electoral. Y en ese sentido, Nicolás, coincidís vos que los candidatos en realidad no han dicho o no se han referido a propuestas serias, contundentes, sobre cómo van a hacer para que la Argentina vuelva a crecer, para que haya más empleo, para solucionar el tema de la pobreza, para solucionar la cuestión del déficit fiscal, que es crónico en nuestro país. Es decir, ¿faltaron esas propuestas de fondo? Sí, porque tampoco me parece que querían llegar tan jugados a este paso. La tasa tiene que bajar, tasa mata mercado. No podés trabajar con una tasa del 63, que es el número 63 y medio, que cerró el número de LELIC, que es la de referencia. Así es. Porque no es viable la economía real. Cuando vos analizás el precio de una acción, el precio de un bono, o de cualquier proyecto de inversión, vos lo descontás por una tasa de descuento, por una tasa de interés, la podés contar el futuro flujo de fondo, y si vos descontás por una tasa de arriba del 70, que es lo que te cuesta ir a un descubierto, no te da el negocio, tenés que cerrar. Eso no es viable para que se reactive la economía. O sea que, efectivamente, tienen que bajar las tasas. El problema es, ¿a dónde se van esos pesos que se han ido quitando la economía con la suba de tasa? Claro. Porque eso es política monetaria restrictiva pura. Hay un trabajo que se ha venido haciendo rápido este último año, que en eso ha venido trabajando bien Dujovne, que es la reducción de ese déficit o la emisión monetaria, llevarla a lo más próximo a cero, para que no haya excedente de fondos en la calle. El trabajo que queda por hacer es largo. Enorme. Hablando de eso, Giselle, buena parte de lo que pueda suceder en la economía va a depender de la confianza que genere el gobierno que asume el 10 de diciembre, es decir, a partir del día 11, ¿qué confianza genera entre los agentes económicos, sea la continuidad de Macri o la fórmula Fernández-Fernández? Es decir, ¿la confianza juega ahí también como un elemento clave? Y la confianza central desde el punto de vista, como decía Nicolás, de si la plata efectivamente queda dentro de la Argentina o se va. En el mes de junio, residentes extranjeros cambiaron 1.400 millones de dólares y lo llevaron afuera, según muestra el balance cambiario del Banco Central, y esto muestra claramente la incertidumbre y la falta de confianza sobre cuál va a ser el resultado y qué es lo que va a pasar. Entonces, independientemente del gobierno sea cual sea y la política económica que planteen, como bien dijo Nicolás, para algunos el modelo económico actual es el problema y para otros el modelo económico actual es la solución. Entonces, indefectiblemente, el que venga va a tener que ser muy claro en cuáles van a ser las reglas del juego para la economía financiera y también para la economía real. Así es. Bueno, de todos modos, ya sea quien nos está viendo, sea un empresario, sea un trabajador, un ama de casa, en fin, un simple empleado, me parece que mañana va a tener que atender cómo los analistas están leyendo el resultado de las elecciones porque de alguna forma u otra le va a impactar en su vida, Gonzalo. Sin duda, y va a haber mucha volatilidad hasta octubre, porque cualquier refrio por un lado o por el otro va a hacer que se mueva el tipo de cambio, se frene la operación que ibas a hacer, ya no voy a esperar a ver quién sale presidente después de octubre o si hay un balotaje después de noviembre. Lo vemos en las tasas. Así es, Isabel, vos tenés lete convencimiento a septiembre con rendimientos del 3,5 o 4 y lete convencimiento a febrero con tasas del 7. Tiene una diferencia de un 100% en términos de tasa sobre tasa. ¿Qué es eso? Incertidumbre. Yo no sé si mañana el que viene, porque el problema no es la deuda. El problema es que no puedas hacer un rollover de deudas. Japón debe el 200% de su PBI, Estados Unidos el 150, Argentina simplemente... Pero le tiene la confianza de renovarle la deuda. Porque el tema es costo y que haya capacidad de volver a hacer un rollover. Cuando te cantan el cero, decir, che, no te presto más, ahí tenés problemas. Que es lo que se encontró en Argentina que tuvo que recurrir al fondo para conseguir una tasa razonable, el dinero que le hacía falta porque el mercado estaba cerrado para Argentina. Bueno, muy claro los dos, Gisela Beritier y Nicolás Alfonso. Te cambié el nombre, pero bueno, no sé por qué se me ha cruzado el Gonzalo. Pero muchísimas gracias.